El downhills y esta disciplina de deporte extremo porque se realizó una fecha del campeonato sudamericano en Mojón Grande este fin de semana con presencia de muchísimos brasileros y compitiendo en lo que son los trikes que son los triciclos y también claramente hubo longboard, pero los longboards estuvieron como invitados aprovechando este evento, pero los protagonistas fueron los trikes que son también triciclos de derrape en slide Si estuviera Joaquín aquí lo explicaría muchísimo mejor, ustedes no me mirarían con esas caras son malas personas Yo estoy impactado por el inglés Pero no dije nada, no dije nada, solamente dije el nombre del deporte Pero escuchame, estos autitos, ¿le puedo decir autitos? No, triciclos Bueno, levantan más de 100 kilómetros por hora Es una locura, es una locura de la forma, además obviamente el paisaje misionero acompaña muchísimo así que esto sucedía el fin de semana en Mojón Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!